LILIANA OLEA Bueno, nos encontramos con Liliana Olea, ella es la creadora fundamental de este evento, de esta pasarela. Liliana, ¿cómo estás? Estoy muy bien feliz, contenta, dichosa de que hoy nuestros artesanos y nuestras diseñadoras se gradúen en técnicas de arte certificadas por el SENA. Cuéntanos, ¿de qué se trata el proyecto? El proyecto incluye la parte de artesanías, como tal, tengo una tienda de insumos, a mi tienda llegan artesanos y deciden aprender nuevas técnicas, nos reunimos y nos asociamos, hicimos la solicitud de entrecena para certificación por competencias laborales, después de siete meses de prepararnos en este proceso de aprendizaje. O sea, que todas las personas que se quieran preparar contigo, ¿es totalmente gratis? Es totalmente gratis, lo pueden hacer, manejamos técnicas de bisutería avanzada, contemporánea. Estas técnicas son técnicas que deciden por iniciativa propia los artesanos aprender, luego de ese proceso empezamos a hacer certificaciones con el SENA, obteniendo certificación por competencias laborales en técnicas ya sea de ensarte, sean técnicas en crochet, macramé, recamados, hay partes del tema de joyería, joyería artesanal, todas esas técnicas que quieran aprender los artesanos. Vemos que hay una cantidad de niñas que se están graduando hoy, ¿cuánto tiempo dura este proceso de aprendizaje? Bueno, el proceso de aprendizaje dura aproximadamente siete meses, digamos que ese fue el que nos tomó para este proyecto, hicimos cursos de macramé, crochet, hicimos cursos de tejido, técnicas de ensarte, embroidery, técnicas avanzadas que están a la altura para exportación de productos. Realmente es un proyecto muy bonito, el liderar emprendimientos que están naciendo en Cartagena. Estas niñas están certificadas por el SENA, que me parece una parte fundamental, cuéntanos de eso. El SENA es una entidad que te avala, sin ánimo de lucro, decides aprender, decides emprender y ellos te apoyan, entonces no solamente manejan el área de bisutería, también están hotelería, está en metalurgia, está en la parte de agro, todo lo que quieras emprender, la parte de proyectos como emprendimientos y aprendizaje como tal. ¿Qué se espera después de esto para las alumnas? Pasarela, vienen cosas muy chéveres, iniciativas de emprendimientos, marcas propias, desarrollo, procesos de si emprende con el SENA, aval, financiamientos, buscar aquellos espacios realmente que nos permitan a todos crecer como empresarios. ¿Cuántos diseñadores tenemos hoy en la pasarela? Se graduaron 88 y en este momento hay 51 en pasarela. ¿Modelos, cómo hicieron el proceso? El proceso de modelos, todo es labor social, maquilladoras, toda la parte de audio, toda la parte de luces, toda la parte de infraestructura física del lugar, todo es labor social, apoyo de todos nosotros, modelos, maquilladoras, vestuarios, diseñadoras, diseñadoras también de la tienda que van a hacer exposición de productos en pasarela. Bueno Liliana, felicitaciones por este proyecto de verdad que hacía falta aquí en la ciudad de Cartagena y hace falta más emprendimiento de parte de la misma gente que realiza este tipo de tareas, así que felicitaciones. ¿Y dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, para aquella gente y aquellas personas que están interesadas en tu producto, en aprender? Para las personas que están interesadas en aprender, mi página por Instagram es arroba creativa colombia insumos, mi marca como diseñadora es arroba divinos and main y están todos invitados, cordialmente invitados a mi tienda, a la tienda de todos, a la tienda más adictiva de Colombia. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por este proyecto. No, Moni, a ti gracias de verdad. No, Moni, a ti gracias.